Yo no le pregunté si tenía cuentas chiquitas, grandotas. Yo lo único que le pregunté es que si su familia tenía cuentas en paraísos fiscales. Alguien que lleva dinero a paraísos fiscales es para evadir impuestos. Si no, las dejaría en México. Entonces me dijo que yo era falso y que yo era una mentirosa. Cuando la escucho en la W, creo que con Enrique Hernández, es decir, bueno, es que mi abuela le heredaron unas cuentas chiquitas y bueno, y entonces mis tías. Yo tengo entendido que la mamá tiene una cuenta, que me aclare. Porque le aclare a los mexicanos si su mamá también tiene una cuenta en paraísos fiscales. Nada más y cerramos el asunto. Yo le prometo, pero ella tendría que disculparse conmigo, habiéndome llamado mentirosa, cuando la mentirosa es ella.